... Esta joven que cabalga como pegada a su silla de montar es el número uno mundial de la Doma. Nicole Uphoff, de 24 años, y su caballo Rembrandt han logrado un ascenso meteórico. Victoria olímpica, campeonato de Europa y del mundo. La reina de la Doma, que vive en la cuenca del Ruhr, posee ya una considerable colección de medallas. El sensible cuadrúpedo, al que Nicole Uphoff llama cariñosamente Remi, es cuidado como en un sanatorio, pero esto no basta para el éxito. Mi éxito lo atribuyo a la buena compenetración entre caballo, jinete y entrenador, pues si algo falla, creo que puede afectar a muchas otras cosas. Yo tengo un buen método para adiestrar a Remi sin que él le pierda el gusto al trabajo. No practicamos cada día todas las lecciones. Salimos al campo, corremos por la pista y siempre se le nota que le gusta trabajar. Este es, a mi entender, el secreto del éxito. Un éxito que se mide también en divisas. Rembrandt vale hoy más de un millón de marcos. En el Festival Oímpico de Bremen, Nicole Uphoff demostró lo que ella considera una perfecta compenetración entre jinete y montura. Primero una elegante pirueta. Luego, Nicole cuadra a Remi preparándolo para el cambio volante de galope. La coreografía y la técnica de Nicole Uphoff sobre Rembrandt se ganaron aquí también al jurado del Gran Premio Especial. Nicole está consiguiendo además que la doma vaya perdiendo su fama de ser especialidad hípica masculina y entusiasme cada día a más espectadores. Gracias.